Con la conformación del Sindicato Nacional de las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos, Subsidiarias y Filiales, representa la nueva imagen del sindicalismo mexicano, sin ataduras y completamente alejado de figuras políticas. En un recinto de la Ciudad de México se tomó protesta al nuevo secretario general Eliel Flores Ángeles, oriundo de Ciudad Madero, Tamaulipas, quien asume las responsabilidades de este nuevo cambio en el sindicalismo petrolero. La transparencia y la rendición de cuentas, mediante periódicas auditorías externas, que quede muy claro señores, será nuestra principal prioridad de hoy en adelante. Fuente invitados del sector energético, empresarial, trabajadores petroleros y sociedad en general, que el Comité Ejecutivo Nacional rindió protesta de ley para el periodo 2018-2024, a cargo de Emilio Cortina Rodríguez, presidente del Consejo Nacional de Vigilancia del Sindicato. Si no lo hicieran así, que los mismos trabajadores otros lo demanden. Este sindicato, constituido el 5 de septiembre del 2014, obtuvo su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el pasado 1 de octubre, con el número 7150, posteriormente se le otorgó la toma de nota el 14 de octubre del mismo año. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.